y reelecto diputado, Gori. Gori. Pero no se sabe si a Gori lo van a involucrar tampoco, porque Gori está siendo investigado en el caso Calamar, y en el caso Calamar, ese caso Calamar está tan raro. Oye, mi Dios mío, hoy había una audiencia del caso Calamar que se cayó para conocer los acuerdos a que ha arribado el Ministerio Público con una parte de los acusados, con siete específicamente. La verdad que es tan feo, no entiendo por qué Jiménez tiene que ser exonerado y llegar a un acuerdo, cuando debe ser uno de los principales acusados, porque ahí se está centrando el caso solo en los tres ministros, y ese es el corazón de la acusación, los tres ministros, pero el gran responsable en todo ese caso lo están exonerando de responsabilidad. Aunque he oído decir que ha devuelto mucha cantidad de dinero. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el chisme de él? ¿Por qué yo tengo que decir que es un chisme? Ay, Dios mío. Corrígeme. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que quitaron todos los comandantes? Su de rutina. Su de rutina. Tú nunca vas a saber por qué los quitaron. Su de rutina. La verdad es que yo espero que haya sido, por lo que yo espero que haya sido, hoy, antes de decir eso, hoy vi al Ministro de Defensa decir que es una operación rutinaria, de quitar y suponer que lo sustituyan. Yo espero, pero yo espero que por lo que lo haya quitado es, porque el tráfico de haitiano es exorbitante en la frontera. El procedimiento, el procedimiento siempre es de rutina, pero en la mayoría de los casos se agregan algunas cositas que suceden, que pasan. Porque es escandaloso, señores, la cantidad de haitianos que ha estado cruzando la frontera. El éxodo, la invasión silenciosa que tenemos, lo estoy diciendo hace 15 días. Tenemos una invasión. Que los comandantes de la zona vieran a cambiar lo mensual. Yo ayer hablé. Para que no cojan confianza. Sí, porque entra en un estado de confianza. Espérate, espérate, espérate. Había un jefe de redacción. Ay, Dios. Un jefe de periódico, no sé, que cambiaba mucho los periodistas de fuente para que no entraran en confianza con la fuente. Y no se hicieran como panas. Para que no se corrompieran. Para que no se corrompieran. Sí, pero eso no puede ser así, porque se supone que el periodista tiene que demostrar su honestidad y su seriedad. Yo conozco unos muchachos. Yo cubrí 10 años, más de 10 años la Policía Nacional. A mí nadie puede señalar. En lo absoluto. No te dieron nunca una pistola. Yo reto cualquiera. Ningún jefe de la policía te dio una pistola. Yo reto cualquiera. Yo conozco comunicadores que por ir a desayunarse a la policía, no trabajando, nada más por ir a desayunarse salían con una pistola. Y con gasolina. Eso no. Iban y llenaban atrás. Mira. Es que es corrupto. Una semana te mandan una fuente. Y a la otra semana también. Y a la otra en llave. Y a la otra en llave. Pero permíteme en ese punto, después que tú terminas. No, lo que quería decir es que me llamó la atención. Hay que cambiar tres cada mes los directores también. Sí. Jefe de la redacción. Mira. Sí. Sí, muchachos. No, fresco no. Sí, claro. Fresco no. No, porque ¿qué va a hacer un jefe de redacción sentado ahí? Tú no conoces. No, hermano. Un jefe de redacción no hace nada. Tú como ingeniero no conoces. Las intríngulis. Las intríngulis. El jefe de redacción. Si no conoces el juego, dominó. El jefe de redacción, un director casi orinan agua vendida. Pero realmente. ¿Por qué tú pica o no? Pero realmente lo que me llama mucho la atención, esta reunión y estos cambios de mando, aunque sean rutinarios, porque estamos en una situación en Haití con la llegada. Lo primero, que con el atraco que todavía no se ha determinado si es verdad o si es mentira, que tiene que ver que hubo un producido haitiano. No, no, no son haitianos. Son dominicanos. Son haitianos, ok. Aunque parece que hay un haitiano en el paquete, pero es en el grupo. Ya como deben tener. Sobre el éxodo de haitianos hacia la República Dominicana, eso es innegable. Y ellos cruzan, ellos son muchos. No pueden beberse una patilla de chiquitolina para poder pasar sin que nadie lo vea. Y me llama la atención ese hecho de que también las declaraciones de barbecue que dijo que está esperando que lleguen a aplastarlo, como dijeron los kenianos, que van a aplastar la pandilla, y eso pudiera también provocar que nosotros, ¿verdad? Ahora resguardemos un poquito más lo que es nuestra frontera, porque a raíz de esa crisis que pudiera establecerse en Haití en los próximos días de llegar los kenianos, que yo insisto, ver para creer como Santo Tomás, pudiera convertirse, esto que estamos diciendo de que mucha gente está cruzando de manera silenciosa cada día, pudiera ser un descontrol. Dice Raquel Peña, la vicepresidenta de la República, que está ahora como presidente interina, ¿verdad? Porque el presidente interina está de recreo del país. Pero para que sea presidente interina, acuérdate que tiene que haber un mandato, no se hace presidente interina, si el presidente no lo deja establecido. Bueno, eso es la formalidad, pero se supone que si él está afuera y ella la avisa y ella tiene que actuar. Ella dice que con la crisis de Haití el pueblo dominicano puede estar tranquilo. Yo no estoy tan tranquila. Sí, pero que suplan información. Dice, yo no estoy tan tranquila. Sobre la conversación del presidente con Blinken ya debió haber una información al país. Ya debió haber una información. Que el presidente le ha demostrado a usted que no anda de paseo, ni de recreo. No, anda de recreo y toma momentos para... No, 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 el presidente no ha parado. El presidente ha trabajado tanto o igual o más que aquí. El presidente no ha ido a ninguna tonta, a tírase fotos. Sí, yo lo he visto, en sitios históricos yo lo he visto. Los presidentes son como los periodistas, que a veces uno va de paseo a cualquier lugar y termina uno reportando una información. Él aprovechó para tener algunos contactos oficiales, pero su viaje es de recreo. No se acuerdan mis vacaciones para Miami, que me agarró un huracán. Sí, en ese momento entre yo aquí, tú estabas reportando desde allá. Mira una cosa, Carmen. Aprovecho que tú tocas ese tema haitiano para referirme a una conversacioncita que tuve ayer. Mira, el nuevo ministro, ¿cómo que se llama? Gary. El nuevo ministro que había sido ministro de... Que dicen que fue asesor de Clinton, que trabajó en la ONU. No, él es actualmente el director ejecutivo para América Latina de UNICEF. Y cuando Clinton llegó para la recuperación de Haití, que fue encargado por un grupo de naciones y por Naciones Unidas, tengo entendido, lo nombró como el jefe de su gabinete en Haití para coordinar las operaciones de recuperación. ¿Se entiende? Esa fue su labor al lado de Bill Clinton. Gary Connell. Gary Connell. Él fue, por muy poco tiempo, también primer ministro de Haití en la administración de Martelly. El charlatán ese de Martelly. Ah, era el que bailaba. Sí, bailaba en cuero y se agarraba y se acariciaba las tetas. ¿Cuál era ese? Martelly. Ah, el cantante. Sí, el charlatán. ¿Qué era lo que cantaba? Pop, rock, ¿qué era lo que canta? Creo que él cantaba podera y música, y una música típica. Porque él lo involucra con pandillas y cosas también. Sí, está involucrado en varias acusaciones ahí en Haití. Pero él parece que tiene, es médico, Carmen. Facultad, dice médico de la Facultad de Medicina y Farmacia de la Universidad Estatal de Haití. Y una maestría en salud pública de la Universidad de Carolina del Norte. En gestión. Habla inglés, francés y criollo haitiano. De acuerdo con su resumen colocado en la web de las Naciones Unidas, cuenta con más de 20 años de experiencia. Una gran selección hicieron. La mayoría de las cuales ha sido en las Naciones Unidas y ONG Internacional. Y lo importante que fue por unidad, fue unificado toda la decisión. Que el gran problema del Consejo Presidencial Transitorio fue la elección del primer ministro, ustedes recordarán, ¿verdad? El que era ministro de Deportes. Este señor no durará mucho. Que dividió la comisión, el consejo, en un grupo 3 a 4, que tuvo que echar todo para atrás y comenzar de nuevo. Para tener un nuevo reglamento con un voto especializado de 5 o de 7. Y hoy, él fue seleccionado a unanimidad. Excepto una persona que no estaba presente, pero que apoya la decisión. Según la manifestación. Este señor tiene un currículum, no solamente en términos educativos, sino de ejercicio. Y de gestión pública. O sea, de gestión en el área de salud, esencialmente. Y no solamente de salud, sino de políticas sociales. Dice, a través del terremoto de Haití en el 2010, el político haitiano se desempeñó como jefe de gabinete de la Oficina del Enviado Especial de las Naciones Unidas en ese país, donde ayudó a coordinar. Dice, comenzó su carrera en la ONU. Dice que... Y actualmente es el director ejecutivo de UNICEF, que tiene que renunciar a esa posición. Dice, también se desempeñó como director regional para África, de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Pero es salvar a los haitianos, entonces. Y jefe de la Unidad de Apoyo al Objetivo de Desarrollo del Milenio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 2008-2010. Dice, se da un gran paso, uno de los tres principales pasos. Oye, pero tienen... Todos los haitianos son una élite muy preparada. Sí, no, 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 pero este tiene... La élite intelectual haitiana... No, lo que me... Les roncan los... No, no, no. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que me... ¿Qué es lo que quiero señalar con esto? Yo lo que quiero señalar con esto es... Que este hombre, este hombre tiene un gran conocimiento, tiene un gran expertise en lo que son las políticas sociales, en proyectos dirigidos a recuperar naciones. O sea, este hombre puede ser, puede ser que ayude en gran medida, pero además tiene una conexión directa con los organismos internacionales que le quieren sacar los pies a Haití. No, pero lo están ayudando. Entonces, yo creo que ha sido un gran paso elegirlo a él, porque él es un buen representante. Pero es que el problema de ti... Viene el expertise para la función. El problema de ti no es la población. No. Son las pandillas. Sí, pero cuando... Él no va a lidiar con pandillas por ahora. No, pero... No, porque las pandillas las vamos a tratar de otra forma. Pero, Roberto, cuando tú tienes una persona que sabe de proyectos, que sabe de cómo se organiza, que ha trabajado con UNICEF, que sabe cuál es el problema de la niñez... Carmen, no solamente generó unidad, un voto unificado en el Consejo, que estaba dividido. Miren, miren. Sino que en la población... Miren, miren, obviense de teoría. ...que los entes de poder de Haití ha caído muy bien. Obviense de teoría. A mí también. Me cae bien, me cae bien. Cualquier cosa que se vaya a lograr en Haití, tiene que lograrse primero con la eliminación de las pandillas. Sí, claro. No, pero esa es la etapa siguiente, Roberto. Sin orden no hay forma de hacer nada. Claro, lo primero es pacificar a Haití para poderle causar... Ni elecciones ni nada. No, y la gente... No es que no puede haber elecciones en ese estatus. Y la gente tiene miedo. La gente tiene mucho miedo, mucho temor. Y entonces, a nadie que tú le pongas ahí, la gente le cree. Ese señor ahora mismo se para y dice, miren, yo voy a organizar Haití, nosotros vamos a crear un desarrollo. Y la gente no le va a creer. Ellos tienen en el Consejo Presidencial... Es un gran paso, Carmen. Claro que sí. Ellos tienen en el momento una situación de conformar ahora, que es el siguiente paso, el Consejo Electoral, que son nueve miembros del Consejo Electoral, para luego que ese Consejo Electoral comience el proceso de montar las elecciones, para lo cual tienen no más de un año y medio para montar esas elecciones. Y incluyendo la creación de un padrón electoral, porque no tienen. Un registro civil no tienen. Entonces, eso es una situación complicada. ¿Debemos ir a la pausa? Vamos a ver qué pasa en Haití, porque Haití uno nunca sabe. Porque quería referir algo a lo planteado por... No, a Haití, a Haití.